Uno de los eventos más esperados de este mes era el concierto de Suga llamado The Day. Este pasado 24 y 25 de junio, Suga presentó sus últimos dos conciertos en Seúl como parte del cierre de su exitosa gira The Day ante sus miles de fans. Y como en K-Cultura sabemos que muchos quieren saber sobre los mejores momentos, aprovecharemos para contártelo en esta nota. Acompáñanos. Empecemos desde la entrada del artista al escenario con un video de presentación increíble que emocionó a todos. Asimismo, se vieron invitados especiales como lo fue el grupo de Enhypen. E igualmente fue una grata sorpresa para las fans que PSY apareciera para cantar en conjunto con Suga la canción That, That, tema que hizo bailar a todos. Recordemos que pasó algo similar cuando PSY estaba interpretando That, That en el concierto Summer Swag y sorprendió a sus fans con la aparición de Suga en el escenario. Otro momento memorable fue cuando ARMY apoyó al cantante al corear Life Goes On y fue ahí que se sincronizaron los light sticks para crear olas entre las gradas. Las ARMYs que estuvieron presentes en el concierto o lo presenciaron vía online no olvidarán cuando Suga mencionó que Jimin, Jungkook y Tae estaban presentes entre el público. ARMY aprovechó para grabar cómo los chicos demostraban su cariño y apoyo a Jungi al bailar todo emocionados cuando Suga hacía sus performances. Y la guinda del pastel fue cuando Suga al final del show sorprendió con el anuncio de tres fechas más para su tour en Corea con un divertido cartel. Las fechas serán hasta dentro de un poco más de un mes, el 4, 5 y 6 de agosto de 2023 en el KSPO Dome en Seúl. Si bien algunas ARMYs deseaban que el artista visitara sus países, sabemos que Corea le dará todo nuestro apoyo para esas nuevas tres fechas. Una vez dicho esto, coméntanos ¿cuál fue tu momento favorito del concierto?